Las lluvias nos estarán acompañando durante las tardes de esta semana según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional. Durante esta semana el patrón usual de la época lluviosa estará presente sobre nuestro país. Mañanas calurosas seguido de tardes con cobertura nubosa, así como presencia de lluvias, aguaceros y tormenta eléctrica será la tónica en la mayor parte de este periodo. La parte costera de nuestra región también podría tener lluvias durante las noches para que lo tomen en cuenta. Se estima que las lluvias incluso en algunos días de la semana pueden estarse extendiendo hacia las primeras horas de la noche, especialmente en sectores del Pacífico, la parte costera específicamente. Para esta semana también está previsto el paso de dos ondas tropicales. Con respecto a ondas tropicales, se estima el tránsito de la onda tropical número 10 en el transcurso del día martes y en la segunda parte de la semana el ingreso de la onda tropical número 11, que sería alrededor del día jueves. Recuerde mantenerse atentos a zonas propensas a deslizamientos o inundaciones y cualquier afectación tramitarlo mediante el 911. Uno, uno.